Las siguientes imágenes que ustedes van a ver a continuación fueron tomadas por las cámaras de seguridad de un negocio y corresponden a un asalto que perpetraron varios delincuentes al establecimiento que está ubicado en la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero. Según dijeron sus propietarios, que no quisieron ser identificados, los delincuentes llegaron en varios vehículos y luego de golpear a varios empleados procedieron a robarse, juega bien computadoras, bebidas alcohólicas y otros objetos. El incidente ocurrió en horas de la noche y los propietarios pidieron a las autoridades policiales y policiales agilizar las investigaciones ya que según dijeron han caído en una especie de limbo. Por otro lado, el Tribunal de Atención Permanente de la provincia Duarte dictó tres meses de prisión preventiva contra el chofer del vehículo que provocó la muerte a tres personas durante la celebración del triunfo del equipo de baloncesto Los Indios de San Francisco. Juan Zacarías Trinidad fue enviado a la justicia por la muerte de los jóvenes Giovanni Reynoso Bueno, Reinaldo Gallurdo y Víctor Manuel Taveras. Otras seis personas resultaron heridas durante este accidente provocado por Trinidad ocurrido el pasado 5 de septiembre cuando se celebraba en San Francisco de Maconís el triunfo que fue logrado por los indios en el campeonato de la Liga Municipal Nacional de Baloncesto. El juez de atención permanente del Distrito Nacional dispuso este martes el envío a la cárcel de La Victoria a dos implicados en el asalto a un camión de transporte de valores de la compañía La Confianza quienes cargaron con 81 millones 292 mil 245 pesos del Banco Popular. El magistrado José Alejandro Vargas impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Wilson Rodríguez Dicen, mejor conocido como el menor y Carlos Manuel Burgos González, conocido como el monstruo o junior tras determinar que en su contra existen elementos comprometedores en el robo millonario. Esta joven que le vamos a presentar a continuación está desaparecida, se trata de Rosagna de Jesús, ella reside en San Francisco de Maconís y hasta el momento se ignora su paradero. Si hay alguien que la ha visto, sabe de ella, algún familiar, vecinos, por favor llamen a sus seres queridos, están desesperados. En pantalla los números de teléfono para ponerse en contacto 809-922-1047, también está el teléfono 849-815-0120. Rosagna de Jesús en San Francisco de Maconís, hasta el momento se ignora su paradero. La Asociación de Cronistas de Arte realizará los días 13, 14 y 15 de septiembre las primeras reuniones evaluativas con miras a los premios Soberano 2014 que arribarán a su aniversario número 30. Los encuentros se llevarán a cabo en la sede de la entidad. Fueron anunciados en la ciudad de Nueva York los nominados a las diferentes categorías de los Premios Mortales Awards 2013, en los que se reconoce el talento de los participantes en la teleserie Mortales que se transmite por Digital 15 y Telemicro Internacional. Según Kevin Martínez, creador y director de la serie, el objetivo del premio es estimular y motivar la sana competencia, dedicación y disciplina que exige Mortales a su talento actoral y técnico. ¿Cómo se llama el messie? ¿Cómo se llama el messie? Aquel que sabe que va para el camión o no, soy yo. ¡Subsidia el machuete! Este martes se estrena en Toronto, Canadá, la película dominicana Cristo Rey en el marco del Toronto International Film Festival, el cual se espera sea visitado este año por más de 300.000 personas. Las escenas de la película, filmadas en el barrio Cristo Rey y Haití, se verán en el Scotiabank Theatre, donde por primera vez se proyectará una película dominicana como parte de la cartelera oficial de dicho festival. Esta película es producida por Sergio Gobi, Joan Jacinti, Quemas y Films, la compañía internacional dominicana y dirigida por Leticia Tonos, quien con su segundo film logra ser parte de la selección oficial de dicho festival canadiense. En los espectáculos, Violeta Ramírez, Noticias Telemicro. Bien, nosotros vamos adelante, Leighton. Adelante, Leighton. Vamos del arte, entonces, al avance deportivo, si te parece. Así es, con Juan Carlos Santana. Adelante, Choco. Así es, tenemos la actuación de los peloteros dominicanos en la jornada de este martes en el béisbol de las grandes ligas. Los detalles luego de la pausa. Bueno, Leighton Martínez, ya tenemos por aquí a Juan Carlos Santana y es que un alemán se convierte en el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional. Así es, cuéntanos, Juan Carlos, de quién se trata, por qué. Y esas elecciones son muy tan extrañas. Sí, ganó con 49 puntos. Hablamos de Thomas Bach. Había sido antiguo atleta, incluso ganó medalla olímpica en Montreal en esgrima. Así que se convierte en el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional. El alemán Thomas Bach fue electo este martes noveno presidente del Comité Olímpico Internacional, órgano deportivo de mayor jerarquía en todo el mundo. Bach se impuso en la votación con la segunda ronda por mayoría absoluta, con 49 votos, a otros cuatro candidatos, donde el puertorriqueño Richard Carrión llegó segundo con 29 puntos. El ganador, doveno presidente de la institución, sucede en la presidencia al Vega Jack Rose, en el cargo desde el 2001, y cumplirá su primer mandato de ocho años renovables por cuatro más. Bach, de 59 años, fue ganador de la medalla de oro en esgrima en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976. Los Ministerios de las Fuerzas Armadas y de Deportes iniciaron este martes el curso técnico en deportes en la Escuela Vocacional de Baní, con participación de 60 jóvenes de las dos ramas. El curso llega a través de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Escuela Nacional de Entrenadores, iniciativa que se embarque en los acuerdos firmados recientemente por ambos ministerios, para crear una generación de técnicos y promotores deportivos, que puedan apoyar a los profesores y profesoras de la educación física, tanto del sistema escolar como los clubes comunitarios. El vicealmirante Juan Ramón Soto de la Rosa, presidente del Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en representación del ministro de las Fuerzas Armadas, almirante Sictrido Pared Pérez, agradeció el apoyo recibido por el Ministerio de Deportes, para poner en marcha esta iniciativa de formar jóvenes como técnicos en deportes, agregando la formación en valores y la disciplina que se les proporciona en las escuelas vocacionales. Bien, pasamos rápidamente a lo ocurrido en el béisbol de las grandes ligas. Atención Suzuki, porque Chris Davis está conectando profundo por el Jardín Central. Y no alcanzó. El número 49 de la estación, la cosa no quedaba ahí. Y pues, vamos a ver qué hizo. Atención Suzuki, porque ahora es el dominicano Alfonso Soriano, que está conectando profundo por el left. Y no alcanzó. Lo está gozando David, nuestro director. Me dicen que es yanquista. Aunque está sufriendo en estos días la victoria para el conjunto de los Yankees, siete carreras por cinco. En este partido, Francisco Liriano logró su victoria número 16 de la temporada. Cinco vueltas por cuatro. Los piratas derrotaron esta noche a los vigilantes de Texas. Acción del premundial que se juega en el poliedro de Caracas. Esta noche, como la salsa, pues, el equipo puertorriqueño derrotó 79 por 67 a la escuadra quisqueyana. Y de esta manera avanza a la final que disputará mañana contra la escuadra de México. Dominicana tendrá chance de la medalla de bronce cuando enfrente a su par de Argentina. Finalmente, Manguita Boxing estuvo presentando hoy lo que será una velada boxística para el próximo 19 de octubre. Contará con púgiles como Dayana Santana. Estará también el Abejón Fortuna. Estará la Cachorrita Hernández. Estará Kathy Pamela Wilson. En fin, muchos boxeadores del patio que tendrán la oportunidad de revalidar esos títulos. Así que a disfrutar el próximo 19 de octubre de esta velada de boxeo. Con esta información despedimos los deportes. Yo regreso con ustedes, compañeros. Gracias, Cho. Con mucho movimiento deportivo. Sin duda, en los últimos días nosotros seguiremos al tanto. Gracias a ti. Ya mañana veremos qué nos traes. Seguimos mientras con más información. De este lado, con una banca de lotería que fue pintada de negro por personas que todavía no se han identificado. Esto fue en el municipio de Palenque. El presidente del consorcio, Ángel Emilio Peguero, responsabiliza de la trama al presidente de la Asociación de Bancas de Lotería, Yeudi Mateo. Ángel Peguero dijo que mañana sus abogados estarán presentando una querella formal por ante el procurador fiscal de Palenque. Bueno, pequeños y medianos empresarios denunciaron que fueron despojados por el Ministerio de Educación de una licitación ganada legalmente para la construcción de butacas y que involucra más de 400 millones de pesos. Gilbert Guzmán nos tiene más detalles. Los pequeños empresarios podrían irse a la quiebra. Denuncian que desde el mismo Ministerio de Educación son torpedeados cuando le quitaron una licitación ganada bajo la ley. Porque no solo en educación, al sector metalmecánico se le ha maltratado grandemente en las diferentes instituciones. Porque las promesas de campaña del presidente parece que todavía no han querido ser asumidas. Advierten que les sorprende que desde el gobierno 27 empresas que se dedican a la construcción de butacas y que llenaron todos los requisitos para trabajar, hoy no tengan esperanza. Vamos a defender bajo todas las circunstancias nuestro derecho adquirido en la mencionada licitación. Los metalúrgicos acusan al Comité de Licitación de desobedecer al presidente Danilo Medina y poner en peligro más de 1.600 empleos. El conflicto de estos pequeños empresarios solo los resuelve la intervención del presidente de la República. Gilbert Guzmán, Noticias Telemicro. Los maestros en México insisten en su oposición a la nueva ley de educación en momentos en que el presidente Enrique Peña Nieto ha firmado la pieza para que entre en vigencia este miércoles en todos los Estados Unidos de México. El gobierno ha vuelto a reiterar que solo irán a las aulas a dar docencia a aquellos que demuestren que están preparados para ello y que han exhibido una conducta intachable muestren la mejor hoja de vida. Bueno, y en una comunidad de Perú, los pobladores evitaron que un contingente policial realizara un desalojo a una madre por considerarlo ilegal e injusto. Enfrentados con palos y piedras y hasta con niños en los brazos, los habitantes del Lugrar lograron dispersar a los policías y así evitar que la señora madre de seis hijos, oiga bien y con parálisis, fuera sacada de la vivienda. De vuelta al plano local, residentes en varios sectores inundados esta noche, frutos de las lluvias en la provincia de San Juan demandan de las autoridades, la reparación de los filtrantes y calles que provocan esta situación. Vamos a conocer la historia completa de la mano de nuestro compañero Gilberto Mateo.